¿Qué pasa gente? Bienvenidos a un nuevo video de Ganando Criptomonedas Gente, hoy vamos a hacer un repaso de este proyecto del que hablamos hace dos días El nombre es DIDX, o bueno, así le llamo yo Y bueno, de título colocamos este proyecto que puede hacer ganar dinero En ese momento el proyecto tenía un precio hace dos días exactamente, no hace mucho No tiene muchas reproducciones realmente, creo que a la gente no le gustó mucho, no sé 131 visitas y en ese momento el precio era de 18.70 dólares Cuando lo dije en el foro, el precio era de 17 dólares Y si vemos ahora el precio, 23 dólares Es cierto que obviamente todo lo que digo no va a subir Probablemente simplemente me gustó este proyecto y por eso lo invertí Incluso si nos damos cuenta, en ese momento Era puesto 211 en el ranking de CoinMarketCap Ahora podemos ver que está de 72, eso quiere decir que la capitalización ha subido un montón Aún pienso que tiene mucho potencial Puede ser que, como dije antes, que esto es obviamente un ATH No había subido tanto Así que no sé si pueda caer ahora Pero pienso que el proyecto todavía tiene mucho que dar Porque es el primero en las DECS Tiene 8.300.000 en capitalización o en volumen en las 24 horas Eso quiere decir que se ha movido muchísimo Y como podemos ver en el gráfico que está en la parte derecha Había estado subiendo muchísimo, muchísimo Probablemente siga subiendo Solo que obviamente no sube una moneda o un proyecto todo el rato Sino que también tiene que hacer correcciones Como les damos cuenta Está por encima de Uniswap, PancakeSwap, OneEach, SushiSwap y algunos otros swaps Y obviamente esto va a ser cada vez más fuerte A medida de que coloquen más problemas con legislaciones y este tipo de cosas Ya que sabemos que acá podemos hacer trading de una manera descentralizada Y además de eso, sin grandes comisiones A pesar que está en la cadena de Ethereum Me preguntarán, ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo que no va a cobrar comisiones si está en la red de Ethereum? Bueno, realmente si se cobra una pequeña comisión Que sería ingresar USDC USD, mejor dicho Y ya cuando está dentro de la plataforma A pesar de que esté descentralizada No se cobra una gran comisión La comisión es muy pequeña Es como cualquier exchange centralizado Y bueno, podemos colocar órdenes de compras Que ahora mismo no hay algún exchange descentralizado Que pueda hacer eso Así que hasta ahora está innovando Y realmente pienso que podría tener un gran futuro O mejor dicho, ya tiene un gran presente Ya que tiene menos de un mes, me parece Si tiene menos de un mes Cumplirá un mes el 8 del mes que viene Ya está por entrar Y comenzó con un precio de 11 dólares aproximadamente En realidad comenzó con centavos Pero coloquemos que el precio inicial fue 11 dólares Y ahora tiene un precio de 23 dólares Eso quiere decir que ya ha hecho un por 2 en su precio inicial Así que va muy bien Simplemente tiene 6% de circulación Así que es un proyecto que va compensando Y bueno, pienso que puede tener un gran potencial Otro proyecto que me gusta mucho Y que bueno Este es un poco más Menos conocido, mejor dicho Y es Swamps Me dije El 30 sacarían su Su blockchain O 0 Slip Page Que va a hacer Que no se gaste dinero En hacer un intercambio Realmente se gasta muchísimo dinero diario En Slip Page Así que veremos que tecnología sacan nuevas La gente de Swamps Para este proyecto Veamos el precio de Swamps Pero puede ser que esté cayendo Si, está cayendo un poco 6% Pero, pero como les digo La gran noticia puede venir El 30 de este mes O puede ser una caída Si obviamente es un fiasco Pero Podríamos esperar a que salga Y luego invertir Como se hizo con Con DITX Que muchas personas Esperaron a que saliera El proyecto Y empezaron a invertir Y gracias a eso Ha Empezado a subir Bueno gente Espero les haya gustado este video Un repaso Un poquito De DITX Y que conocieran un poco más Sobre este proyecto Que creo que tiene Un grandioso futuro Y es un aporte Muy muy grande Para la web Decentralizada Y que dejemos De utilizar Estos exchanges centralizados Empecemos Con esta Nueva era Espero les haya gustado Este video Denle like Suscríbanse Para más videos Adiós Adiós Adiós